En muchas partes del mundo son una solución, pero aquí en la ciudad de Buenos Aires parece más bien que son un problema. Hablamos de las bicisendas, que en varios barrios porteños están... ¡Ay! Fueron creadas para agilizar el tránsito en la ciudad y para permitir que los ciclistas tengan un lugar seguro por donde circular, pero en realidad ninguna de las dos cosas se cumple. En Capital, las ciclovías existen, pero muy pocos las usan. La falta de seguridad y la imprudencia de terceros hacen que sea más fácil andar fuera de este espacio exclusivo. De esta manera, por un lado, carril vas a ellos que nadie usa, y por otro, casi toquen carables. Antes, hace mucho, fuimos... Yo te cuido la caneta. Es mi frente lo que me preocupa. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién es el estaciono? Esto es el cumplimiento. Y suponete la hora que el camión va levantando la basura. ¿Qué hacemos? Estaba el transporte de... escolar. Paraba ahí para bajar los chicos de este lado. Porque no puede estacionar por acá porque no hay lugar. Toda la cola de los autos, todo atrae el transporte escolar. ¿Y eso es por el carril de bicicleta? Es por el carril de bicicleta. Y aparte, anda... Siempre supe que el viento te devolvería a mí algún día. Yo. Se... nos vemos muy demorados nosotros para que así sea correcto. Por un lado están los carriles que nadie usa y dificultan el tránsito. Por el otro, están los que los ciclistas quieren usar, pero no pueden, porque al no estar bien delimitados, los terceros no los respetan. Por ejemplo, hay camiones estacionados o volquetes que te tapan el camino. Y en este caso... ¿Qué servicio necesitas? Oye, espera un buen momento. ¿Cuál es? En un momento hay muchos camiones parados ahí, no se dejan pasar. Es lo mismo, pasan los coches, estacionan los coches, pasan las motos. Es lo mismo. No controla a nadie eso. Hay muchos autos estacionados en el lugar donde tendría que pasar la bicicleta. Claro. Y eso se dificulta a ustedes para pasar, ¿no? Claro, pero no controla a nadie eso, amigo. Tal como le indica el cartel, aquí comienza el carril preferencial de visitas de Avenida Belgrano. ¿Y a dónde entra? ¿Y la brújula que me compraste? ¿No puede guiarte a ella? Tal vez. ...lo hacen en una zona en donde no está permitido estacionar. Y la lista sigue. Más autos y más camiones detenidos o descargando mercadería. Y así se repite hasta el final del recorrido. Hay veces que te encontrás con que por ahí están bloqueados por autos, ¿no? Estacionados. Sí, la mayoría. La mayoría de esas sí. Y en ese caso no te queda otra. ¿Cierto? ¿Y qué contiene? ¿Oro? ¿Joyas? ¿Increíbles objetos de inestimable valor? ¿Nada malo, espero? ¿Han oído? ¿Hay alguna avenida que te resulte complicada para andar? Eh, Rivadavia. ¿Por qué? Mucho tránsito y también se pisan los carriles exclusivos. ¿En qué zona por ahí son más útiles los carriles para vos? No sé, en corriente. Más en las avenidas. ¿Te ayuda para los que van en bicicleta? Sí, demasiado. Pero a veces no la uso. No respetan de freno. ¿El izquierdo? ¿Una mujer? ¿Una mujer? David se enamoró. No, 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 no. Yo oí que se enamoró del mar. Misma historia, diferentes versiones, ¿sí? Ciertas. Vías en Buenos Aires, en teoría se podría llegar desde Palermo hasta La Boca en bicicleta. Pero en la práctica, esto es casi imposible. Porque los carriles que sirven no están liberados. O porque hay carriles vacíos que no se usan. O no llegan a ningún lado. Yo en el cofre.